No podía ocultar su decepción Lionel Messi después de un debut mundialista con sabor a poco, con un 1 a 1 ante Islandia que encendió dudas en la selección argentina. El capitán del equipo nacional, además, falló un penal que le contuvo el arquero Alderson. Nos costó crear situaciones por adentro y también por afuera. El penal hubiese cambiado el rumbo del partido y me hago cargo. Estamos tranquilos, no preocupados, dijo Messi en la zona mixta, a la salida del vestuario. Nos costó romper. No es fácil cuando un rival se mete tan atrás. El penal fue doloroso. Me siento responsable. No tenemos que volvernos locos. Merecimos ganar, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora tenemos que estar tranquilos, insistió Messi, que tuvo la chance de darle el triunfo a Argentina, pero erró su cuarto penal como jugador del seleccionado. Más allá del gesto adusto, el capitán argentino destacó, esto recién empieza y sabíamos que no sería fácil. Da bronca porque merecimos ganar, fuimos superiores a Islandia. Tenemos cosas para mejorar. Vamos a salir a ganarle a Croacia.